¿Qué más pues amigos y amigas? ¿Cómo van? Yo espero que muy bien. Empezamos el gameplay bien, claro, así se inicia un vídeo, como no, pues, mirando la dentadura tan perfecta que le hicieron a Wander. Es que, pues, no me entras que está aquí con el modo foto y, pues, no sé, simplemente acome la cámara. Oye, pero en serio, quedaron muy bien detalladas esas muelas. Pero bueno, mi gente, estamos aquí con nuestro protagonista y nuestro querido Agro. Continuando donde lo habíamos dejado, vamos para el coloso número 3. ¿Qué tal, Agro? ¿Cómo estás? Mi buen corcel, indomable. Hombre, no te vayas que te quiero acariciar. Agro, Agro. Agro. Bueno, bueno. Bueno, amigo. Güey, chico. Güey, chico. Así que bueno, tercer coloso. Antes de ir por el tercer coloso. Vamos a explorar un poquito que el juego quedó con unos gráficos muy bacanos como para no explorar un poco la zona. Para poder ver otros escenarios como quedaron. Ven, es que, o sea, Shadows de Colossus de Play 2. ¿Qué? El césper, parce. Algo tan simple como el césper. Todo planito. Solamente era pintado de verde ahí y ya, pero superficie lisa. Y ver ahora esto así, men, esto... Es que en serio, se ve tan realista. Vamos a coger aquí un lagarto. Porque aquí no he cogido lagarto, ¿cierto? No. No he cogido lagartico aquí. ¿Y dónde estará? Eh, ahí el meollo del asunto. Porque buscar a estos... Hijo de poticos de Satán. Es mero dilema. A ver, debe estar... Ay, amigo, míralo, 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 míralo. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Ay, se me cayó este pinche lagarto. Eso, eso. Ya la matamos, ya la matamos. Bien. Excelente. Vamos a guardar. Que como saben, estos altares sirven también para guardar un poco la partida. Y por allá hay otro altar. Por allá... Parecía un árbol flotando. Uf, men, hermano. En serio, este juego quedó con un paisaje... Es que me encanta, parce, la naturaleza. El césped así, ese... Es tan alucinante. En serio ver solamente el césped. Me encanta, es que sí. Y mire, mire el juego. Como... Mire la cámara, como se aleja y pone a Wonder y a Gro en un solo lado. O sea, el juego busca planos maravillosos. Uno no tiene que acomodar la cámara para... Para tener planos épicos. El juego ya lo hace por ti. O sea, mire el águila como te acompaña, parce. Es que, no, mire. Es muy, muy vasto. Este juego... Está hecho con un cariño. Bueno, y el de Play 2. Fue hecho con un cariño impresionante. Que no es un juego para todo el mundo. Porque, pues... A muchos les gusta... No, es que a mí me gustan los juegos de bala. Y la acción rápida y frenética. Y, bueno, hombre. Eso se le entiende, pues. A mí también me gusta ese tipo de juegos. King Charter 4 y cosas así. Pero... Pero yo sí... Soy de apreciar también juegos que son arte. Shadow of the Colossus. Considero que es un juego de arte. Porque esas tomas panorámicas que tiene. Cómo la cámara se acomoda y te pone el ángulo adecuado para disfrutar ese paisaje. O sea, pone a los personajes a un lado de la cámara. O sea, simplemente para esos planos maravillosos. Del escenario, del mundo abierto en el que estás. Tan amplio y vasto. Y como juegos que no dicen nada. Porque este juego también no tiene mucho diálogo. Cómo te transmiten tanto y te dicen tanto con solamente... Una imagen. Una acción. Una banda sonora. Que eso también implica. A ver, ¿a qué estamos buscando? Este lagarto. ¿Dónde estará? Ay, míralo, 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 míralo. Ya lo vi, ya lo vi. Uf, pero claro. Ahora el césped este no me deja ver. A ver. Vamos a acercarnos con R1. Míralo, 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 míralo. Ojalá se suba por la pared o algo para... Ah, este aquí le... Ah, ya. Moriste, amigo. Moriste. Moriste. La cola. Bueno, igual pude coger la cola. Menos mal. Pensé que se había quedado buggeada dentro de la tierra. Y ahí sí le digo, hermano, que... Perdimos lagartija donde hubiera pasado eso. Ah, si más no recuerdo. Si mal no recuerdo, mejor dicho. Si mal no recuerdo. Por este acantilado. Debería de haber... Otro lagarto. Cerca de esta zona. A ver, agro. Ven para acá, agro. Si tienen problemas para subirse a agro, solamente salten al lado de él y dejen el R1 apretado. Que si dejan el R1 apretado, pues... Suben así, como colgados al caballo. Entonces, es una buena opción. Hombre. Qué interesante. A ver. Vamos a ver si por esta zona encontramos... Ven la cámara como se aleja. Y eso lo hace para, precisamente, apreciar todo el panorama entero. Eso, amigos míos. Es un buen plano. Uf, uf, parce. Qué belleza lo viene. Uf. O sea, cascada, hermano. Con esas columnas ahí. Uf, se ve precioso, parce. Es que este juego... Se ve... Pre... Cioso. Sin más. Es que... No tiene más palabra, parce. Es que este juego es muy hermoso, hermano. Demasiado hermoso. En serio, pues... Tiene una pinta muy bacana. Muy realista, la verdad. A ver. Es el lagarto. Sí. Es que recuerdo... Estaría como por acá. Como en los bordes. Vamos a agro. Corre, corre. ¡Ah! Velo, 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 velo. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Se los dije. Vamos a ver exactamente dónde estaba eso. Ahí. Debajo de esa rayita negra. Ahí está ese lagarto. ¡Hombre! Perdiste, amigo. Lo siento. Y yo me llevo esto. Con permiso. Muchas gracias, lagarto. Por proveernos de tu colita. De hecho... No sé... ¿Será que uno de estos altares contiene dos en lugar de uno? Va a mirar. Porque no recuerdo. Hay algunos altares que tienen más de una lagartija. De tres a dos. Y así sucesivamente. Solamente me quiero acercar para verificar... Si este de pronto no es de esos que respawnean. No, parece que no. Bueno. Pues bueno, no. O no sé. Bueno, la verdad es que tampoco nos vamos a perder mucho en el tema. Ya que estamos... Podemos ir a ese templo también de ahí. Ah, bueno. Ese ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ok, ok. Bueno, entonces vamos para el tercer colosso. Miren, 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 miren como toman ese plano. Uff. Es que es genial, hermano, este juego. Este juego es la polla con cebolla. Vamos. Y me encanta como recrearon aquí estas... Es que las piedras se ven muy realistas, parce. No sé, o sea, yo miro eso. Y no sé, para mí es como mirar una colina de la vía real. No sé. Pues yo lo siento así. Yo. De mi humilde y bastante opinión. Bueno. Quiero ver si de pronto no hay un tercer lagarto como yo suponía antes. Ah, pero parece que no. No, no, agro. Aquí ya no hay más lagartos. Vámonos. Vámonos por el tercer colosso más bien. Venga, agro. Bonito. Sí. Vamos por el tercer colosso. Está mirando nada más... Si recordaba de pronto algún otro lagarto por esta zona. Pero no, no, no. En otras sí, tal vez. Pero aquí ya de momento no. Y el tercer colosso está por aquí. Por esta entradita. Que ojo, recuerden, búsquelo con la espada. Si no que yo ya me lo sé de memoria la ubicación. Espera. Ok, no, es que esas luces... Pensé que esas lucecitas ahí serían como de las monedas que hay que recolectar en el juego. Pero no, no, no. El tercer colosso, parce. Yo me acuerdo que este colosso es uno de los más complicados para mí. Para mí este es el segundo más complicado. El primero lo tiene otro colosso diferente. Pero este colosso en serio que... Agro, tú espérame. Toma agua o come ese despe, no sé. Es mejor ir así porque nada más rápido bajo el agua que por encima. La verdad. Lo hace mucho más rápido. Parce, pero la resistencia no dura nada, men. Men, pero la resistencia no dura ni mierda. No sé si sea porque es tan difícil. O porque este remake le hizo una duración... Pero caca, la verdad. Porque en Play 2 duraba más. Incluso estando... Pues, a un tamaño más reducido. Ojo, para saltar hacia atrás... Asegúrense... Que el personaje esté mirando... Pues, hacia atrás. No, no, amigo. No. Eso, así. Pero la resistencia no dura nada, hermano. No, estos desarrolladores, parce, que hicieron el remake. En serio que... La cámara... Mal. Y la resistencia... No sé si sea porque es tan difícil. No lo sé. Y aquí tenemos a nuestro buen amigo. Men, es que me quedo viendo como quedó el escenario y todo. Muy bien hecho. Está muy bien hecho. Allá está. Allá está nuestro objetivo. Antes de pisar el suelo... Quiero ver... Este juego se ve... Muy bacano. En serio. Ay. Tiene mecánicas. Lamento de ese ruido ahí. Tiene mecánicas que hay que mejorar. Pero, ah, está bien. Ay, amigo. ¿Qué pasó? Te despertó el timbre que sonó por acá. Parce, este es uno de los colosos... Más altos que hay en el juego. Yo acabo aquí perdiendo el tiempo. ¡Disparémosle! ¡Uh! Falto más tierrita en esos efectos. Pero bueno. Está chévere, está chévere. A ver, amigo. ¿Tú qué? En la cabeza. Pues, es que es difícil. No sé si se pusieron más tatuajes. De momento no. Sigue siendo los mismos de siempre. Los lego y... Ahí estás. Ya te fracturaste el brazo, ¿cierto? Ahora tira la espalda por acá. Y rápido. ¡Oh, amigo! Vamos a colgarnos aquí para no caer. Porque, claro. Ustedes tienen que hacer que le pegue a esa cosa metálica en el suelo. Pues, para que quiebre parte de su armadura. Porque si no lo hacen, pues, esto aquí estaría sellado. Y no podrían trepar... Tre... Trepar por el brazo. Pero la resistencia no dura es... Pero nada, parce. Nada. Yo... Primero voy por la cabeza antes de ir por el abdomen. Porque la verdad el abdomen es más complicado. Y además que si voy por el abdomen, ya la lidia después va a ser para subir. Por eso voy primero por la cabeza. Men. ¿Puedes avanzar, por favor? Es que este personaje parece que se hubiera pegado ahí todo el mundo. Mira el pelo del coloso, parce. Ese pelo del coloso quedó increíble. No se hagan tan adelante porque nos va a patear. Ya comenzaste a moverte, ¿no? Estate quieto, hombre. Estate quieto. Esto será rápido si te quedas quieto. Si te quedas quieto será rápido. Si no, mi amigo... No se mueva que lo trasquilo. No se mueva. A ver, a ver. Vamos a reposar un poco. Ojo, a reposar un poco la espalina. Aquí está bien. Ahí no hay que ir tampoco tan arriba del tatuaje. Es que este maricado, hombre. Viejo, tranquilo, tranquilo. Te estoy matando los piojos, amigo. Te estoy matando los piojos que tienes muchos por ahí. Venga, venga, venga. Allá, allá, allá. Calmado, calmado. Yo le subo la cabecita. Yo le subo la cabecita con esta espada. No me complique las cosas. Yo solo quiero ayudar. No me complique las cosas. No, no me lo complique. No me lo complique las cosas. Parse, este coloso quedó muy bacano. A ver. Quiero ver... Bueno, no. Todavía no. Ahí, 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 ahí. Parse, qué tamaño. Tamaño. ¿Dónde está Agro? Agro no se ve por allá abajo. Agro. Ah, velo, velo, velo. Está por allá. El pobre Agro. Ahí viendo como nosotros... Uff, men. Es que se ve muy bacano todo desde arriba. Mira, incluso el castillo. Parse por allá. La distancia de dibujado de este juego quedó muy bien. Quedó muy, muy, muy brutal. Imagínense. Esto en Play 2 era una locura. Pensé que me iba a caer. Por estar en el momento en que iba a quitar el modo de juego. Pensé que me iba a caer. Bueno, bueno, ya. Vamos a hacer más clases también. Tranquilo, tranquilo. Paré bailando. Venga, venga, venga. Ya yo le termino de motilar arriba. Para que quede bonito. Que tenga un buen corte de cabello. Que le llegue a la luz. Estos colosos se van a morir de envidia, hermano. Cuando lo termine yo de motilar. Que ojo. Motilar aquí significa, pues, corte de cabello. No vayan a pensar otra cosa. Que en otros lugares... Motilar tendrá otro significado diferente. Uy, ya desapareció. O sea, que al estómago. Vamos a hacerle una liposucción. Una liposucción a este... Uy, uy, uy. Eso estuvo arriesgado. Ya, 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 ya. Esto va a ser un piercing bien bonito. Pues, para que lo luzca con ese... Trasquilón que le hice. Y lo duro de dentro. ¿Cuál es el ají, hermano? Usted no se deja querer, ¿cierto? Usted no... Uy, creo que me dicen el lugar adecuado. Estoy en esa parte del abdomen donde... No, no me mueve... El temblor de este tipo. ¿Será que tiene tres? Donde tenga tres... Puede ser... Pero, ¿qué pasó? Si estábamos bien viejo. Eso, 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 eso. No va a caer, no va a caer. Más bien soltémonos. Reposemos aquí un momento. A ver, ¿qué tiene otro tatuaje? Porque me tiene otro tatuaje. ¡Vaya, pucha! De a poquito, de a poquito. Porque este man no nos deja recargar del todo las padas. Entonces... De a poquito tocada. No seamos tan ambiciosos que recargando las padas al máximo. Si no la da para más. Sí, este tipo tiene otro tatuaje, parce. ¿Y en dónde? Creo que en el brazo. Creo que este tipo lo tiene ahí en el brazo. Uy, que es casi seguro que es el brazo. ¿Querá? No me trae la pata, yo... No, 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 no. No, 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 no te muevas así de brusco. No, 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 no. Uf, 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 uf. Uy, no, 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 wonder, wonder. Ah, bueno. Nos caímos de una manera muy estupida, pero... Claro, men, claro, claro. Lo tiene en el brazo. Este tipo lo tiene en el brazo. Esto es muy grandísima. Si lo tenía en el brazo, parce. Es que, no sé, la duda, la duda. No, no, tírame. No, pero así no. Extienda la espada, extiéndala. Necesito que extiendas la pincha espada. No, no entiendes lo que quiere decir esto. Sí, casi. No tenía en el brazo. Ah, pero no. Bueno. Por acá, coloso. Sí, lo tiene atrás. Ya lo vi. Tiene atrás el tatuaje. Dale, 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 dale. Ya te vi la marca, cabrón. Dale, que ya te vi la marca. Ahora, toca subir otra vez por acá. Sin prisa, sin prisa. El que menos corre, vuela. Vamos tranquilitos. Vamos a llegar. Quería reposar, pero yo dije, meh, pues ya estamos cerca de la espalda. Arriba, reposa. Aquí, aquí descansamos. Nos tomamos un respiro. Breve. Bueno, aquí el amigo ya se va a empezar a mover. Calmado, viejo. Calmado. A ver. Me gastaste parte de la espalda. 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 Este del brazo va a estar muy maluco. Porque aquí no tengo como... Ven. Quieto, 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 quieto. No, no, no. No te quedes así colgado. No te quedes así colgado. Ven. Ven. Uf, me voy a caer, parce. Me voy a caer. Bueno. Esa era la idea. Trata de caer aquí en la cintura. Esperamos a que el coloso no se mueva tanto. Por favor, amigo. Deja de caminar tanto. Como unos pegaditos de la espalda. Ya empezaba a bailar aquí de la macarena. Eso. Eso era lo que quería. Bien, bien, bien. Y seguimos aquí. No, amigo. No, amigo. Eso, bien. Una más. Uy, una más, una más, una más. Bien. Bien, parce. No fuiste nada, cabrón. No fuiste nada. Por allá voló mi personaje. Vamos, vamos. Suéltate. Agro. Uy, qué zambullida me pegué ahí. Este coloso es maluco, parce. Es muy maluco. Para mí es el segundo más difícil. Este y el otro coloso que para mí es el más difícil de todos. Después. Ya, ya. Ya este lo pasamos. Ya pasamos uno maluquito. La verdad. Venga. Hasta luego. Siguiente enemigo. Vamos, Dormin. Eso es lo mejor que tienes. Tu siguiente enemigo es. Ykua Uy, Yuse. Hay filas de tumbas que te guían. Es realmente gigante, pero no temible. Cuarto coloso. Así que este va a ser nuestro cuarto enemigo. Este coloso de acá. Bien. Poco a poco vamos. Uf, parce. Es que hasta las estatuas tienen un nivel de detalle tan brutal. Porque en lo de Play 2 se veían muy chistosos, en serio. Se veían. Por ejemplo, mira. Este que tiene aquí la boquita y todo así con meros relieves y eso. En Play 2, pues no. Era como más bien una lámina ahí puesta en una superficie lisa y ya. Y bueno, y por cada coloso que vamos matando también van apareciendo más palomas. Antes era una, luego dos. Ya matamos al tercero. Entonces ya vienen tres palomas aquí. Yo digo que esas palomas representan como... No sé. Como la pureza que se va transfiriendo a ella para... No sé, no sé. Huevonadas mías. Es que eso es lo bueno de este juego. Este juego no te dice nada, pero te invita a pensar, a deducir tú mismo de qué va... ¿Por qué pasa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, esa es mi deducción propia. Pues cada uno tendrá la de uno, ¿no? Pero para mí... Y muchachos, pues... Este fue el gameplay de hoy. Si te vas a ir cara a la mugi y te dices... Tienes una cabilla en musu... Unos ojos que me encantan... Y le dices lo que está. Bueno, no sé qué mierda estoy diciendo ahora, pero... Eso fue todo, gente. Espero que les haya gustado el gameplay de hoy. Es que mierda. Estoy tratando... De colgarme en una de esas palomas. Pero se van. Espero que les haya gustado. Espero que lo estén disfrutando. Bueno, aunque... Antes de concluir... Vamos a guardar... El templo que hay aquí abajito. Eh, me pegué, me pegué, me pegué. Velo, velo, velo. Hay un trofeo que es como durar... No sé cuántos segundos... En un colgado de una paloma. Guardemos. Guardemos. Y bueno, gente. Un gameplay breve. Un coloso divertido. Y poco a poco... Poco a poco iremos... Recolectando más y más... Eh... Las lagartijas y frutas. Por allá... En esa entrada ya... Es el camino hacia el cuarto coloso. Que veremos en el siguiente video. Para que vean que no es mentira. Así que espero que les haya gustado. Si eres nuevo en el canal... No olvides suscribirte. Y... Muchas gracias por acompañarme... En este juego. Espero que a ustedes les esté gustando. Recuerden... Una guía en difícil. Así que sin más gente... Nos vemos en la próxima. ¿Cierto, Agro? ¡No!